Varita, bonita, varita de nardo, cortada al amanecer Quisiera tu soja, tu suave perfume, o perfumas mi querer Mi novia parece varita de nardo, como flor o cual mujer Por eso te quiero, varita de nardo, porque eres tu a mi querer Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor Pues solo te quiero, varita de nardo, para perfumar mi amor ¡Qué bonita canción! ¿No quiere cantar otra? No, ahora le toca a usted. Yo sé que por aquí todos cantan. Mi padre dice que esta es la tierra de la canción Sí, efectivamente. Aquí todos cantamos. Cantamos cuando andamos arriendo el ganado Pero solo Dios sabe cómo. Pues nosotras seremos las vacas ¿Las vacas? Sí. Hágase de cuenta que está solo en medio del campo ¡Sinvergüenza, hombre! Yo lo hago peor que usted y cobro Bueno, pues allá de ustedes. Tápense los oídos. ¡Venga!